Vivir en México es lo peor, nuestro gobierno está muy mal Y nadie puede protestar, porque lo llevan a encerrar Ya nadie quiere ni salir, ni decir la verdad Ya nadie quiere tener, más Dios con la autoridad Muchos azules en la ciudad, a toda hora queriendo hablar de allá Yo, ya no los quiero ver más Y las tocadas de rock, ya no las quiere quitar Ya solo va a poder tocar, el hijo de mi azorda Gracias por ver el video